¡Vamos pues! ¡Vamos pues! Pues con la información del tema del COVID Escuchen esta noticia de niños regresando a clases presenciales Bueno pues resulta que el día de hoy confirmaron en Florida Que hay por el momento más de 400 niños Que las han puesto a cuarentena a dos días de iniciar las clases presenciales 440 niños para ser exactos Solamente en el distrito escolar de Palm Beach ¿Por qué? Pues bueno porque resulta que hubo personas con COVID En el caso de una persona en específico ahorita que me acuerdo Una mamá manda a su hijo sabiendo que tenía COVID Y obviamente 80 compañeros pues tienen que entrar en cuarentena Ese es nada más un caso Pero en Palm Beach dicen que hay 131 casos de coronavirus en las escuelas Entre ellos son 105 estudiantes y 26 empleados También se registra el fallecimiento de varios maestros Cuatro educadores que murieron esta semana de COVID En el distrito escolar de Florida En otro distrito del de Broward Pero pues llama muchísimo la atención Ayer le decía a Pepe que veía un video De que una de estas escuelas de Florida Del distrito de Palm Beach Este había decidido lo que es la junta de maestros y papás Utilizar el tapabocas Porque el gobernador dijo que le iba a quitar el dinero A las escuelas que hicieran obligatorio el uso de la tapabocas Imagínense Entonces esta escuela dijo pues ni modo Nos vale y se juntan Hacen la votación Votan por usar la mascarilla Afuera de la escuela Una cantidad impresionante papás De gente loca Lo que puedo decir es que es gente loca Ya no son covidiotas Esto ya pasó a nivel de locura amigos De locura O sea porque bueno Dices tú ok No estás de acuerdo Y vas a ir a protestar Pues bueno protestas es que Pues yo opino que la mascarilla no Opinas pues bueno A lo mejor sin información Sin sentido Sin lógica Pero dices bueno Es una persona civilizada Que está en desacuerdo Y está opinando No 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 Aquí era gente gritando Insultando Diciéndole yo ya sé donde vives tú Y que bla 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 Y que no sé O sea locura total amigos O sea este Vivimos en un mundo muy raro Pero estas cosas no pasan en todos lados Estas cosas digo ahora sí que con todo respeto Pasan en ciertas ciudades De los Estados Unidos Raro ver este Pues una protesta de ese nivel de locura ¿No? En otras partes del mundo No sé que pase En Florida específicamente Y en algunos estados De Estados Unidos Que pareciera que traen Una especie de encono De odio De Porque dices tú Protesta Pues está bien Protesta Pero A ese nivel Dices tú en serio O sea sí A ese nivel de violencia La verdad que sí Sobre todo cuando es una protesta Por un tema de una mascarilla O sea oye Es que es una protesta Por otra injusticia Por otro tema Entiendo yo Que pueda haber un coraje Por ejemplo cuando Este pues Han asesinado A algún afroamericano O algún latino Que no se Inque un afroamericano Porque se les hacen de pedo Sí 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 Pero y dices tú O sea Ellos protestan Por un trapo en la cara Por un trapo en la cara Protestan Violentamente Dices tú O sea O sea Están enojados con el trapo Están enojados Con qué Con quién están enojados No entiendo Sinceramente Es un tema Que se sale de mis De mi comprensión amigos Y bueno Pues este La locura La locura Porque ahora A ver Qué van a decir Esos papás que protestaron Cuando ves Cuatrocientos casos Cuando ya ves Pues Muchas personas enfermas Cuando ves maestros Falleciendo en Florida Dices Bueno Qué opinará la CEP Qué opinará Pues el mismo Presidente mexicano Que pues está Pues ya Empujando el tema De las clases Yo quisiera saber Pues si ese es parte De los caminos de la vida ¿No? O sea Sí pues digo Es que es Perdón O sea Digo Ajá Será que ese es el camino De la vida Que pues vas a empujar A los maestros A que A que pues ahí queden No sé A mí se me hace Sinceramente Que es un riesgo Inecesario Que Claro que necesitan Clases presenciales Claro que las necesitan Pero hay Hay sus tiempos No se vive una etapa No se vive un momento normal Si viviéramos una etapa normal ¿No? El mismo doctor Gatell decía ¿Cuándo vas a regresar A la normalidad? Nunca Nunca El mismo lo dijo Son sus propias palabras Nunca vamos a regresar A la normalidad Bueno Obviamente yo no creo eso Yo claro que creo Que vamos a regresar A la normalidad Pero Hay su tiempo Y cuando tienes Un pico De una pandemia Un pico Que es más grande Que los anteriores ¿No? Oye Que disminuyó Los fallecimientos Pues claro Que bueno Pues digo Nomás faltaba eso Nomás faltaba Que aumentaran O sea Lo dicen como si No estuvieran haciendo un favor No nos están haciendo Ningún favor Con que hayan disminuido Los fallecimientos Ese es el trabajo Que tienen que hacer Que bueno Que esté funcionando Pues para eso se les paga Para eso ¿Verdad? Para eso se vota por ellos Etcétera Pero no es un favor Pero por favor Es necesario Que se entienda Que si esto pasa en Florida Con muchas más vacunas Que nosotros Pues ¿Qué esperas aquí? Digo Ojalá Sinceramente Ahora sí que Pues sean muy responsables Los maestros Los papás Y los maestros Te puedo asegurar Que habrá Papás Que hagan exactamente Lo mismo Que envíen a sus hijos Sabiendo que tienen COVID Digo porque Lo hemos visto amigos En los cursos Aquí con los niños Que mandan a los niños Con temperatura Los mandan Súper enfermos Ya hemos visto Que lo hacen En distintos cursos No diré En dónde Pero sí Que es común Y nomás Nos quedamos viendo Así como que O sea El niño así Se ve así Todo así Todo pobre huerco Ahí Y papá Sí se siente un poquito mal Nomás para que O sea Le dice al maestro Así como Sí se siente un poquito O sea Dices tú ¿Por qué lo mandas Hasta una infección Quien sea que tenga ahí Y los mandan? O sea Por eso En algunas guarderías Aquí en Nuevo León Ya como regla Antes del COVID ¿Se acuerdas? Antes del COVID Ya tenían como regla En las guarderías ¿Cuáles? Del IMS En las guarderías Del IMS Les miden las temperaturas Porque ya saben Que a muchos papás Les vale queso Y los mandan Con toda temperatura Y que contagien A todo el mundo Entonces realmente Este Pues lo que pasa En Florida Me Me impacta Porque pues es algo Que yo veo Que aquí va a pasar O sea Ojalá que no Ojalá que Que todo vaya Viento en popa Pero Se ve difícil amigos Sinceramente Se ve complicado Cuando han pedido Explicaciones Del por qué Se debe dar Las clases presenciales Ya Ya de ya Pues este La explicación es Pues por qué Lo necesitan Si yo estoy O sea Es que yo creo que Nadie Nadie en su sano juicio Va a decir No es que no es cierto No lo necesitan Si Si ya se sabe que si Eso Lo necesitaban también En el 2020 Pero se está haciendo Por una pandemia Pero eso Bueno Parece que Que no se está entendiendo Veremos Veremos cómo nos va amigos Ojalá que Que no sean muchos casos Se van a dar Pero ojalá que no sean demasiados ¿Qué más? Y pues bueno Una buena noticia Las vacunas Al tema que Creo que casi no se ha hablado Es que Reaccionan de manera diferente Según La población Ok Y en el caso de México Tenemos una buena noticia De parte del Instituto Nacional De Salud Pública Que la vacuna De AstraZeneca Que para muchos Ha sido un dolor de cabeza Porque ha generado Muchas reacciones Reacciones muy fuertes Pues Tiene mucho Más efectividad En los mexicanos Que en otros lugares Tiene una efectividad En México O en los mexicanos Del 90% Bueno Eso que dice Street Muy al principio De la pandemia Eso es lo que nosotros No sabíamos Pero Entre lo que vas estudiando Ahí Decían ¿Por qué se tienen que hacer Los ensayos clínicos Fase 3 En distintas zonas Del mundo? Explicaban Los expertos En las vacunas Decían Es que Las vacunas Funcionan diferente En cada país O sea La genética del país O sea No sé Diferentes factores Del país Hacen que una vacuna Funcione más En una zona Que en otra Entonces a lo mejor La vacuna Este CanSino A lo mejor Funciona más En Argentina Por decir ¿No? O en China O en otro país ¿No? Y a lo mejor Aquí no tenemos La misma reacción Qué buena noticia Sobre todo Para los que se han vacunado Con Astra Saber que aquí en México El porcentaje De efectividad Es más alto Es la verdad Es que es muy buena La información La AstraZeneca Maneja una efectividad A nivel internacional De 63 puntos 9 Imagínense 63.9 Contra infecciones Sintomáticas Aquí en México Según la doctora Alpuche Aranda Directora del Centro de Investigaciones Sobre Enfermedades Infecciosas Del Instituto Nacional De Salud Pública Es del 90% Entonces De hecho Eso mismo que decía Pepe En Estados Unidos Cuando se hacen las fases 3 Tiene que ser Más Como ellos tienen Una población más variada Digamos Si tienen 20% De la población Son afroamericanos En la fase 3 También tiene que ser así Si no No pasa Tienen que tener Los mismos Porcentajes De población Que tienen General En la fase 3 También Para asegurar Pues que funcione Igual Y que no vaya a haber Un efecto negativo No sé En los latinos O en los afroamericanos O en los americanos Nativos Entonces Tienen que ir haciendo El estudio Claro Dice Digo Punto y aparte Perdón Es que dice Alejandra Pérez Un comentario muy bueno Dice En las escuelas Casos Eso Eso No hay Duda De hecho El mismo gobierno Dice Hay que tomar Los riesgos O sea Hay riesgos Eso lo reconoce El gobierno No está diciendo Todo va a salir Perfecto No Saben que hay riesgos Y pues se tienen que asumir Los caminos de la vida Básicamente Entonces Pues si A mí me ha hecho risa Que no me ocupa En medio Le puso DJ AMLO Hoy nos pone Los caminos de la vida Está muy buena la rola Pero pues ya la Ya se la Ya se la apropió Ya se la apropió Ahí con Ya la politizo Este Pero bueno El asunto aquí Es que Pues bueno Cada quien Cada papá Tendrá que tomar Su propia decisión Vamos pues A los números En México Dime que ya bajaron Un poquito Aunque sea Pues un poquitín Pero pues Bueno México 22.755 258 casos El día de hoy 603 fallecidos Y a nivel internacional Sube todavía más En Estados Unidos Y va a subir Pues por el regreso A clases Obviamente Con 155.297 casos Que por cierto En Luisiana Les está yendo Muy 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 mal Este También tienen Una saturación Impresionante Es de esos estados Pobres de los Estados Unidos Que son del tercer mundo No son del primer mundo Irán Irán En segundo lugar Con 39.119 India En tercero Con 38.775 Irán Tiene muchísimos casos Tendrá una población Tan grande Como para tener tantos casos No sé si será No sé si será algo De su cultura Que se acerquen mucho Como los No sé que sea Pero Tienen más que la India Es que han tenido muchos casos Desde básicamente El inicio Siempre El inicio Siempre estuvo Como en crecimiento En crecimiento En crecimiento En crecimiento Y lo un pico Y lo en crecimiento En crecimiento Y lo un pico O sea Van a acabar Pues infectándose todos Si no es que ya se infectaron todos A ver ¿Cuántos habitantes son? 80 ¿Qué te dije? 85 85 millones ¿Y cuántos infectados van? Van En total ¿Qué serán estos? 4 millones No, no Pues todavía les quedan muchos Ah bueno Todavía les quedan muchos Chico Oye Pues fíjate Para ser un país Pues que Por lo menos Han tenido Bastantes casos Desde el inicio No se ve Como que Haya un Control importante Y Me parece que Pues Por no ser un país De los de primer mundo No creo que tengan Tantas vacunación ¿Quién sabe? Habría que checar Habría que checar Ahí sí que no tengo yo el dato De cuántos vacunados van Este país Pues al final Espero yo Que en ese tema No lo bloqueen Porque pues ya ves Que tienen muchos bloqueos Por todos los problemas Que trae ahí Con Estados Unidos Y con Europa Y con no sé quién Pero es un país Muy rico Si es un país rico Es un país que Pues tiene mucho avance Es de los países En el mundo Con más graduados Universitarios O sea tiene muchas cosas Muy sorprendentes Irán no es Irak Irán es muy distinto A Irak Y este Y tiene Una Clase media Enorme De buen tamaño O sea que Pues manda sus hijos A universidades Este Una clase baja Que también pues Trata de salir adelante O sea vamos Si trae Trae otra onda Muy distinta Este país A pesar de que También tiene Broncas Políticas internacionales Pero me sorprende Por eso Por eso mismo Me sorprende La cantidad De Pues de casos Que no Nunca bajan Nunca bajan Siempre están en el top 10 Top 20 Top 10 Pero bueno En cuanto A la India Pues todavía No sube Todavía no tienen otra Ha estado detenida Como en ese número Tampoco ha bajado Así que bueno Brasil en cuarto lugar Con 33.933 El Reino Unido En quinto lugar Lo vemos Con 32.700 Ha estado subiendo lento Pero ahí va El Reino Unido Tampoco se les ha disparado Veremos que pasa Después de las vacaciones De verano Indonesia En sexto lugar Con 30.788 Francia en séptimo Con 26.453 México Ya aparece Con los números De ayer Con los números De hoy Debería de estar En la posición 10 Pero bueno Ahí está con los números De ayer En la posición 8 Tailandia En el noveno lugar Con 23.418 Rusia En la posición Número 10 Con 22.277 Órale Pues entrando Al top 20 Entrando al top 20 Tenemos a Malasia Turquía Japón España Sudáfrica Filipinas Marruecos Irak Vietnam Y Argentina Que está Dentro Del top 20 Todavía Bueno pues Así las cosas En cuanto A números Mañana es sábado Así que mañana Todavía Vamos a volver A comentar Los números Y el domingo Estaremos comentando Los porcentajes De aumento O disminución De casos En lo que es Pues el mundo Sobre todo Los países Que veamos O que tienen Mayor aumento O mayor disminución Para ver Cómo está Conformándose Pues toda esta etapa De olas De COVID Bueno pues Vamos a otro Asunto ya Si llegamos al tema Vamos pues